La Asociación Comarcal Cazorla ha celebrado con distintas actividades la Semana de la Lactancia Materna, bajo el lema La Lactancia en Todas Situaciones. Cazorlacta ha llamado la atención sobre la importancia de la lactancia materna con una mesa informativa y de captación de socios en la Plaza de la Corredera de Cazorla, con distintas actividades lúdicas como sorteos de productos de puericultura, juegos infantiles y bailes deportivos para implicar al público que se acercaba a conocer el trabajo de la asociación en pro de difundir los beneficios que tanto para la madre como para el bebé tiene la lactancia. Así lo ha explicado desde Cazorlacta Aurora Bermúdez. Los beneficios de la lactancia materna son muchísimos. Para los bebés, sobre todo, podríamos decir, su desarrollo neurológico y también el desarrollo social. Está visto que cuanta más lactancia, mejor adaptación, tanto en niños como en adolescencia, al grupo. Se ha visto que tienen mejor regulación emocional. Además de los niños, la lactancia tiene muchos beneficios para la madre, sobre todo para el tema del cáncer. Se ha visto que cuanto más lactancia, menos incidencia de cáncer, pero también mucha menos incidencia en otras enfermedades. Cazorlacta se define como un espacio de encuentro virtual y presencial que favorece el empoderamiento de madres y padres ante la crianza y una vivencia positiva de la materpaternidad. Cazorlacta